y tiempo oh, te pelas bueno mira, rápido, vaya la vida, vaya la Jex oye, super Robert, Robert, Robert Robert, no habían puesto el tiempo esa era una práctica ajá no le hagan eso a Robert, ya Ludwig, nos están instruyendo dice, Chupampa está ubicado en Ocú lo más bello, provincia de Herrera oye, todos los días se aprende algo besos, ¿tú sabías dónde era Chupampa? yo tampoco tenía idea, oye pero yo se lo había escuchado Robert es en Ocú, ya sabes, dale pues, ahora sí Robert, ¿tás cansado o no estás cansado? estás pretty, dale pues ahí está el tiempo, y tiempo a ver, hostia, pelado, es hacha calabaza mira, él es de Chupampa rapidito, oye, vamos todos para Chupampa no mire el tiempo, mi amor, dale 3 segundos, Robert, lo va a hacer, lo va a lograr a punto de lograrlo gracias, para la próxima y él vino enguantado, ¿tú viste que venía con guante? oye ella puede ser una chica todo o nada oh, mírala una vueltita, por favor oye, vino sexy al programa oye, qué sexy, ¿cómo te llamas tú? Jacqueline me gusta porque yo le dije oye, qué linda, qué sexy quiere jugar, ¿estás lista? me da un poquito de miedo ella en la tuerca ¿por qué? no sé ¿tú dónde vienes tú, Jacqueline? de chorrera chorrerana ¿lista pues? de chorrera ¿lista para jugar? sí pero no entiendo ¿por qué te le quedas viendo a Ingrid? mi prima oye, hay que ver la manera de entrar en esa familia oye para ver si crezco un poquito no sé bueno pues ya estamos ¿listas para jugar? bonita ¿preparada? sí dale pues vamos y tiempo a ver va rápido es buena eso oye es buena la modelo oye, mira es buena dos segundos te quedan dame un segundo la dejó en la puntita mira sí oye, pero ¿qué es eso? esas cosas pasan a veces sí me ha dejado con ganas de que ganara yo quería que ganara me dejaste así ¿me dejaste de qué? casi para la próxima gracias por venir yeah salud ¿qué pasó? no, porque le iba a dar trabajo pero después dicen que es nepotismo que no se gana saluditos saluditos a Yadira hasta la 24 de diciembre en sintonía del mejor programa nos cuentan oye, está en sintonía del programa que bueno tengo saludos Ludwig tienes saludos ¿tú de dónde vienes? de San Miguelito de San Miguelito dile, cuéntale ¿dónde tienes saludos? mira, te cuento todo el departamento de aquí en Debe es más, todo de Debe está en sintonía saluditos para Jennifer también para Susana Maritza Dallis mire, ya ladies Larisa Karina Marisol dice que sintonizan todo el día y también para todo el departamento de Pautas un beso para toda esa gente Jenny un besote enorme Justin manda tus saludos rapidito entonces saludos para mi mamá y para mi papá que me están viendo dale compa pues usted vino por su led ¿verdad? hoy te lo llevas a casa a mi señal entonces 5, 4, 3, 2, 1 tiempo ay se trabó que pasó ahora sí Joseph Calé nos está viendo hasta Volcán oh en Volcán tuvo problemas con el arranque 3 segundos te quedan 2 segundos yo se lo va a lograr ay esa técnica es buena no la habían nadie se puso pero es una buena técnica como de lado vieron la técnica de él era buena pero es que se trabó el inicio iba bien vamos a ver la repetición para que vean como era ahí está mira esa es la técnica pero está clarito tú practicaste la casa vivo mira mira ¿qué pasó? vamos a estar obsequiando recuerden premios para todos nuestros televidentes pendientes del juego ¿qué película es? y nos escribe la respuesta arroba todo nada ¿cómo? Félix yo el aguilar ¿tú te llamas Félix? sí ah hola Félix ¿cómo estás? muy bien oye ahí está la película ve estamos regalando ¿qué película es? quiero mandar un saludo un perro con una peluca ¿qué caso? quiero mandar un saludo dale manda tu saludo para la chica la comunicación social de la universidad de panamá ¿eh? oye ¿para qué chica? ¿para cuál? toda la toda la estudiante ¿todas? oye no tienes una en especial una y la verdad tiene que tener una especial no hombre tanta que tengo en la Google mira es el killer de la universidad de panamá el dandy por favor la sota de comunicación social pero espérate pero espérate ¿él se cree o él es? Frank compa hay que preguntarle a la chica yo soy el papi por favor María Laura ¿qué opinas? ok ven acá ven acá por favor pónganse las dos a la una por favor ok el vato oye ¿qué tú haces? ¡hey! va agarrado ¿qué tú haces para levantarte las peladas? ajá que mi amor quisiera ser tu tesoro para estar en tu corazón pero ay no eso no rimo qué lindo no, no, no ¿está por el paro? no, una vueltecita pero oye oye pero tú vienes aquí a darle vuelta a la gente tú tienes que tener un talento o algo para levantarte las peladas tú espérate oye pero el estilo es malito tú cantas o algo tu bailas sí ponme música que va a bailar para ver si me impresiona súbeme el volumen que no escucho ven acá ven acá a ver ahí está ahí está eso que dijo ahí está ahí está dale no, stripper no stripper no dale bueno sí, sí no, no pero dale baila, baila que quieras ver tu baila dale un dancing ahí dale ya ¡sube la música! coreografía pues coreografía va pero recuerde que la familia lo está viendo ¡eh! 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 se quebró la ¡ay! ¡mama! frente, te estás desarmando ok, gracias por participar venga pa' acá oye tú que tú que piensas tú que piensas del pelado te impresionó él va a jugar parece guapo tú no has jugado ven, ven a jugar vamos a ver tu repetición para ver el baile de la rana ese que hiciste eso que fue ay madre ese oye verdad que era esa parte esa fue la mejor parte en el final ¿cómo es que se pasó? oye ese paso está pretty vamos a jugar copa pues para que se lleve el led y tiempo a ver lentito bueno saltando nada más bueno de verdad 6, 6, 5, 4 vamos rápido lo estás pero no lo apretó ahora sí le estás haciendo y para la próxima gracias por venir hola guapura pura ¿y para dónde se va? le toca a ella le toca a milagro milagro ese pelado te impresionó o no te impresionó no tú quieres jugar eso ¿no quieres jugar? te lo cambio no, no está duro te lo cambio si ella no lo quiere jugar yo se lo cambio